¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, pues continuamos acá. Nunca me esperé que... ¡Qué tal! Miran esta gran sorpresa acá. ¡Qué noche! Presento el nuevo mostrador de Corina. ¡Míreselo! Ahí ve. Ahí va a quedar bien bonito. Cuidado, Pablito. No sé por dónde va a ir esto, Samuel. Ahí mero. Ahí va a ir el fresco, la licuadora. ¿Verdad que está bonito? Aquí va. Ahí solo le pongo unos tacos. Aquí ya. Sí, porque... Pone sus manos así. Ajá, exacto. Bueno, ahorita se mira un poquito alto, pero quiero agradecerle a nuestro amigo Tony Durán, pues ahí hay un viaje de arena que se va a estar utilizando para rellenar toda esa parte baja y pues creo que va a levantar un poco más y ya no va a quedar muy alto. Así que... ¡Ah, solo algo, Samuel! Ajá. Aquí hay que pasarle la lija, a ver, porque el filo de la tabla la cima la... Sí, sí, sí. Ahí le voy a pasarle la lija, ¿sí? Sí. Porque aquí vi yo que tenía filito. La mandó a cepillar, ¿verdad? Sí, la mandó a cepillar. Ya no tuve, ya no tuve otra tabla. Si no hubiera, aquí me tengo que buscar otra, para acá, para que sea corrido de una vez. Hombre, hay un catequiciente. Sí, está bien. Ya le queda como que le queda una mesita por el lado de él. Ah, sí, eso sí. Para que las licuadoras pusieran... Sí, es que yo quiero poner aquí mis licuadoras. Mis licuadoras. ¿Está hablando? ¿Por qué? Por fe, mis. Está hablando en grande. En grande. Y eso se trata el morir. Pues saluditos ahí a nuestra amiga... Irma. Irma. Irma Fuentes. Irma Fuentes. Ahí, saluditos ahí, hermano Irma. Saluditos. Sí, mire, ya aquí preparándole, ya nosotros le dijimos a Pablito y a Mari y a su familia que vinieran a disfrutar, gracias a la hermana Irma Fuentes, que nos dio la oportunidad de que les cocinaran algo de comer ahí a Pablito y a su familia. Sí, yo me siento muy feliz porque ahora ya se están compartiendo nuevamente conmigo. Y aquí estoy yo, ya sirviéndoles, les hice un rico pepillán a ver qué les parece a ellos. Así es. Bueno, les cuento que invitamos a David también, pero... No vino. O sea, a ver, que yo le estaba, va a llamar, mandándole mensajito, vas a venir, aquí estamos con licorina. Ay. ¿Qué? No sé. Dije que iba a venir. No ha venido. No ha venido. Andate yo. No, estimas que yo le tenía. No es lo Julián, yo al final queda… Me acerques Yahoo. No he ha quedás ya pero que te he entendía. Lo, no — así. ¿Se dicePruye sencillitar anda? Sí. Gracias. 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 Se habla que está quedando bien bonito cuando lo 17. y al fin qué color de qué color va a ser pintado el bambú al final qué color va a ser pintado del mismo color igual para que cubra y no se mire lo sucio y bueno les cuento que mi papá estaba malo pero ayer y hoy no puedo trabajar por las zonas de por las zonas que se sentía un poco malo el médico ya hoy me siento en condiciones y lo voy a hacer por esas razones es que hoy se está haciendo el piso de este localito me da mucho gusto de que está quedando bien bonito aquí se va a poder trapear va a quedar súper súper bonito muchas gracias hermano le agradezco muchísimo por pensar en mejorar el local donde Corina vende yo creo que le está yendo bien don Samuel a Corina me contó un día me contó un día que no le alcanzó no sé si ella este un día no le alcanzó las las cosas luego se acabaron como a las nueve ya no había nada yo creo que les cuento todo lo que se me Más seguro Más seguro Más seguro Acaba diciéndome Cory que Esta mesa que Donde sirvió Dice que es resultado De las ganancias De la venta que ha generado Con cuanto iba a estar vendiendo Como unas dos semanas O como una semana Semana y media Porque ahorita estamos a diez Así ya el otro El otro sábado Este sábado justo a dos semanas ¿Por qué? Una pregunta Ella me lo dijo No habíamos empezado a grabar Dice que esta mesa La compró Con todo Noche lo dices tú Si pues ya gracias a Dios Ya con lo poquito que he estado vendiendo Gracias a Dios ya me salió Para comprar lo que es esta mesita Ya de mis ganancias Ya tengo ya lo que es mi mesita Y ahí voy haciendo planes Para seguir comprando otras cositas Pero tengo que ir vendiendo más Ahí poco a poco Pero a mi lo que Dios dice Es que dijo En esa tabla voy a poner mis licuadoras Mis licuadoras Ya por fe mira Por fe mira Ahí poco a poco Una tiene y bastante Ya bastante Yo pienso bastante ¿Cuándo tienes ahorita más? Solo una Y como a veces me piden de dos sabores Tengo que esperar a que se termine de licuar uno Y luego el otro Pero así como logré hacer esta mesita Primeramente Dios Voy a lograr hacer una licuadora Pues para ya tener dos Y ahí ya me piden de dos sabores Yo pongo las dos maquinas a trabajar Entonces la verdad es que Ya ahí poco a poco va a ir saliendo Ahí vamos invirtiendo Para poder sacar ganancias Y de las ganancias Y eso es más para la comodidad de tus clientes Ah si mire Ya ahí ya viene una familia Yo se la saco Listo Samuel Ve a comer Ahorita ya te vine a hacer eso Ya hizo la pasta Si es la que compré hoy Todo huevo Tiene que estar el mero Que es la quita Bueno tráeme la línea Pero capaz que Pablito estaba haciendo la pasta Para que ya Pilita ya siga trabajando Ahí está ya está lista la pasta Pabla Ya está lista Ya está lista La pasta Así que nos alegra mucho saber que Dios Cori Así 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 Este Si te tiene cuenta Si Me tiene cuenta Me tiene cuenta Vender así No te ha pasado como decía Compra cara y vende barato No Alguien decía No creo que Bueno varias personas han dicho De que cuando no lo venden Lo meten a la refri Y bueno en el caso de las tortillas Va a ser pierden Porque ahí las tortillas Y otro día así ya no las compra nadie Pues fíjese Pablito Que aquí en mi caso mío Gracias a Dios Que lo que cocino Y lo que me quedo Lo vamos comiendo nosotros Lo recalantadito Yo ya no Ya no compro para comer Sino que iba saliendo Y lo que iba a salir Para comprar Lo del desayuno Vamos a poner Me sobró lo de la cena Ya para el desayuno Lo recaliento Y algo nuevo para la venta Y yo ya me evito Y yo ya me evito Listo Y toda esa arena Pues hay que echarla acá Sí Gracias hermano Tony Gracias a todos Gracias hermano Tony Le agradecemos mucho Mire Gracias hermano Irma Fuentes Le agradezco mucho De darnos un bocado de su trabajo Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos